La han visto, Sebastián Giatra presenta a la chica de Pareja del Año, hola a todas y a todos, yo soy Carto, Sebastián Giatra con su nueva canción, Pareja del Año con Mike Towers, ha desatado demasiadas controversias y entre ellos bastantes rumores, puesto que, antes de estrenar la propia canción, a través de Instagram, había hecho tres cortas publicaciones, en las cuales, en la primera de ellas, se le puede ver sentado en un banquillo, que vimos al principio del propio videoclip de Pareja del Año, para posteriormente mirar al cielo y dejar el título ahí, y finalmente, dejaba ver sus pies, adjuntando una frase de la propia canción. Finalmente los días pasaron, y un día antes de que se estrenara Pareja del Año, Sebastián Giatra revelaba que sería Mike Towers, el famoso reguetonero puertorriqueño, quien se le uniría a cantar Pareja del Año, y a pesar que finalmente, se reveló en aquel entonces que Mike Towers sería el colaborador, se generó bastante duda, cuando cuatro horas después, publicaría a través de Twitter y Instagram, una foto de una chica, en la cual dejaba ver parcialmente su rostro. En un principio, se especuló demasiado a quién podría ser esta misteriosa chica, incluso algunos, llegan a apuntar que se trataba de Dua Lipa. Finalmente el día llegó, y pudimos escuchar Pareja del Año, que sin lugar a dudas, es de las mejores canciones que Sebastián Giatra ha hecho en bastante tiempo, llegando a ser pegadiza, muy romántica y a la vez bastante nostálgica. Enamora a cada fan que la escucha, y es que cuando vimos a esta misteriosa chica, nos generó bastante duda de qué se trataba realmente, puesto que en ninguna ocasión anterior, la habíamos podido ver. Hasta este momento que Sebastián Giatra, a través de Instagram, repostaría el post de la chica, que haría en su propio perfil. Y si te preguntas de quién se trata, la misteriosa chica se llama Isabella Lore, que, aunque no es muy conocida, es gran amiga de Sebastián Giatra, que inclusive el propio colombiano, la sigue a través de Instagram. Otro de los fuertes rumores, que se ha señalado ahí para Pareja del Año, es que la propia canción, tiene un mensaje para Tienes Tuesel, la última pareja que Sebastián Giatra tendría, y que terminaron hace prácticamente, más de un año y dos meses. Y a pesar de que es tu último, realmente no es nada confirmado ni desmentido. Algunas personas, realmente señalan esto. Y es que Sebastián Giatra en la propia canción, dejaba resaltar algunas frases como, Enamorado locamente de una chica que hoy extraño, el no tenerte me hace daño, y aunque a mí todo el mundo merecía, ¿qué pasaría me dejarías? Y finalmente, es a mí, mi depresión, de ver una foto tuya, y verte en la televisión. Y aunque estas frases, realmente podrían ser simplemente, alguna especie de coincidencia, las personas que creen en esta teoría, señalan que finalmente, cuando Sebastián Giatra canta así, Yo tenía otra melodía, de lo que resultaría, maldita monotonía, ¿fue tu culpa o fue la mía? Yo aprendí a vivir con celos, o aprendiste a no ser mía, solo queda ser sincero, yo te quiero todavía, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la cajita de comentarios, no te cortes, yo soy Carto, y has visto solo chismes, adiós.